Amiguitos en casita, Ori Paint ya se encuentra aquí en el estudio Raúl Urbina, artista plástico. ¡Vámonos! Amiguitos, pues sí, efectivamente, Raúl Urbina. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Ori. Gracias por tu presencia. Bueno, pues hoy es martes. Ori Paint, ¿qué vamos a aprender a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer lo que es una serpiente. Como es el año nuevo de la serpiente, pues bueno, vamos a hacer algo simbólico a eso. Ah, perfecto, perfecto. Vean, amiguitos, ¿qué se necesita? Primero tienes que hacer el diseño. Sí, ahorita vamos a empezar a trazar lo que es la serpiente y posteriormente les voy a explicar cómo hice el efecto y los colores que le fui metiendo a la ilustración. Perfecto. Y ya luego les voy desglosando nuevamente cómo se va a hacer el rostro y ya. Adelante, adelante. Voy a empezar con lo básico que para mí viene siendo el ojo de la serpiente. En este caso lo estoy haciendo de color negro para que se vea bien. Está, amiguitos, en casita, ¿cómo le está dando forma a la serpiente? Vamos a hacer como que tienen una mariposa en la boca. Muy bien. Aquí vamos a delinearlas. Le está formando, le está dando forma a las serpientes. Amiguitos, en casita. Y quiero comentarles, mañana es un día muy especial, amiguitos, porque mañana se inaugura el taller de artes, dibujo origami y además un espacio para los más pequeños que es arte de garabatos. ¿Cómo está eso, Raúl? Platícanos. Bueno, pues la inauguración ya es mañana a las cuatro y media. Sí. Y bueno, cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues, por un mía telefónica. A ver, ¿tu teléfono cuál es? Es 9981. 9981. 97. 97. 8449. 8449. Perfecto. Y el mío, amiguitos, 9981-1983-06. Va a ser la inauguración de este taller de artes, amiguito, dibujo, origami, pintura y un espacio para los pequeños que es arte de garabatos, que lo va a dirigir Tiana Delgado, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y mande... ¡Qué padre, qué padre, qué bonito un espacio donde los niños van a aprender tanto a dibujar como a hacer origami y echar a volar su imaginación! Así es, que es lo más importante en esta ocasión. ¡Felicidades, amiguitos en casita! Bueno, pues, aquí está ya... Vamos a terminar esta parte de acá. Sí. Y, este, voy a empezar a hacer las orejas, las... Sí. Las demás alas. Está formando las alas. Ahorita lo estoy haciendo nada más así por rayar, pero vamos a darle un efecto al final. ¿Qué les parece? Muy bien, amiguitos. Vean cómo le están dando forma a las mariposas y todos los elementos. Y aquí vamos a... Ahorita no se preocupen más que nada por los diseños. Sí. Y al final lo vamos a hacer. Perfecto, vean, aquí está. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a hacer... Sí. A empezar a delinear la serpiente de este lado. Vean, amiguitos. ¡Qué padre! Y saben que lo más importante en el arte de dibujar se necesita tener, número uno, si no me equivoco, Raúl, paciencia. Así es. Paciencia, mucha perseverancia en cada uno de los dobleces y mucho talento. Exacto. Mucho talento. Quiero enviarle un saludo a todos mis amiguitos que les encanta tanto el arte de dibujar como el arte del origami. Porque eso se necesita, ¿verdad? Tener paciencia para poder desarrollar ese estímulo creativo, ¿verdad? Así es, Dori. Qué bonito, felicidades. Muchas felicidades. Pues mañana, amiguitos, es un gran día porque se inaugura este taller de artes, dibujo, origami, pintura y un espacio para los más peques que es arte garabatos que dirige Tiana Delgado. Felicidades. Ahorita vamos a empezar a hacer el rostro, la división nada más del rostro. Sí. Y bueno, más que nada decidí hacer este diseño igual porque en unos días voy a estar pintando en vivo algo alusivo igual por hacer el año nuevo de la serpienta. Sí. Entonces decidí hacer este diseño. Y no, 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 es como... Más que nada esta es la idea de lo que vamos a tener. Sí. Está ya formando lo que son los ojos, todo lo que es la... La expresión de la cara. El contorno, ¿verdad? Ajá. Felicidades, felicidades, Raúl. Y bueno, pues imagínate tener este taller, tanto origami como dibujo, va a ser increíble para los chavos, ¿verdad? Bueno, decidimos hacer esta fusión más que nada porque creíamos que era importante enseñar esto. Sí. Y bueno, pues esperamos verlos por allá. Y también invitar a nuestros papás porque también tanto en el origami como en el dibujo, amiguito, no hay límite de edad. El límite está, si no me equivoco, Raúl, amiguitos en casita, en la capacidad creativa de cada uno. ¿Sí o no? Así es. Bueno, ya ahorita nada más es la idea principal lo que vendría siendo el diseño. Y ya al final, bueno, este es el resultado que venimos teniendo. Vean. ¡Wow! Como podrás ver aquí, bueno, decidí meterle un poco de acuarela al fondo y diluirlo un poco con agua. Y bueno, las mariposas le metí un poco de colores y tinta china. El brillo que tiene es por una pasta que le puse, esta pasta lo protege del agua, el polvo y cualquier otro producto que le pudiera caer. Y en el tono, pues hice el tono piel normal y ya decidí le meterle algo de un poquito de efectos más que nada. Pero pues este es el diseño final. El resultado. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente, lo que es el arte de dibujar. Se requiere, bueno, pues paciencia, perseverancia, mucho talento y ganas de aprender. Así es. Ganas de aprender. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues amiguitos en casita, les queremos recordar que ahí estaremos tanto Raúl Urbina como su servidor y como Tiana Delgado. Inaugurando este taller de artes para todos los chavitos, para los papás de los chavitos. Los esperamos a las cuatro y media. Comuníquense al 9981-1983-06 y al 99... 81-97-84-49. Gracias, Raúl. Mándanos un corte, Raúl. Vamos a un corte y regresamos. Hasta la cena de Noriquit.